El Evangelio de hoy En su día independiente El Evangelio de hoy es tomado De San Mateo Recordemos, mis queridos hermanos San Mateo 12, 46, 50 En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente Cuando su madre y sus hermanos Se presentaron, mis queridos hermanos Afuera tratando de hablar con él Uno se lo avisó Oye, tu madre y tus hermanos están afuera Y quieren hablar contigo Pero él les contestó al que le avisaba ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a los discípulos Les dijo, estos son mi madre y mis hermanos El que cumple la voluntad de mi padre Del cielo, ese es mi hermano y mi hermana Y mi madre, palabra de Dios Claro que si duró este Evangelio En los queridos hermanos porque estaban buscando a Jesús Y pensaban que Jesús se iba a emocionar Porque sus papás estaban afuera Preguntando por él Pero él se dio cuenta que el papá La mamá, los hermanos son todos Aquellos que siguen la palabra de Dios Porque nos volvemos hijos de un mismo padre Quien es su padre celestial Es Cristo nuestro Señor Y sí, claro, tenemos que entender Por eso no sé si ustedes se acuerdan Cuando le preguntó Un joven a Jesús ¿Qué tengo que hacer para encontrar la vida eterna? Y le dice Señor, vende todo lo que tienes Sígueme Los discípulos lo siguieron Y le pregunto ¿Sigues a Jesús? ¿Sigues su palabra? ¿Eres un verdadero hijo de Dios? ¿Te sientes parte de esta familia? ¿Esta familia escogida? ¿Eres parte de este ADN de Jesús? Pues yo te invito a que uno seas Por eso esta pregunta es tú ¿A quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Mis hermanos y mis hermanas Dice Jesús Son aquellos que siguen mi palabra Y la cumplen No es solo decir Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor Sino cumplir la palabra de Dios Con obras, con obras Que Dios me lo que diga Recuerda, estamos bendecidos en sentido Sanada en victoria Y felicidades para Colombia Feliz día de patria Bendiciones para todos ustedes Los colombianos, los latinoamericanos Y el mundo entero Amén Se les habla Amén